Que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco. Porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hace falta las ventanillas. Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones. Entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos. Estos, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones. Y también distribuir los fondos, dispersar los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos. Y se podría lograr. O el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital. Sí, pero explorar todas las posibilidades. Eso es lo mismo, imagínense, las aseguradoras. El gobierno tenía una aseguradora. No hay cuánto dinero destina el gobierno del presupuesto en seguros. Porque hay que asegurar todo. Esto es asegurado. Todas las plantas eléctricas. Desde luego, el metro. Todas las instalaciones públicas. Tienen seguro. Bueno, hasta edificios históricos. Se tiene que requerir un seguro. Entonces, ¿por qué no el Estado tiene un asegurador? Tenía. Tenía, por eso. A CEMEXI y asegurador Hidalgo. Sí. Entonces, pero no ver esto como estatismo. Mucho menos como el establecimiento del comunismo. No, es mantener equilibrios porque no se trata de cerrar las aseguradoras que existen. No. Esos van a seguir existiendo. ¿Qué no quedamos, pues, de que debe de haber libre mercado? Y competencia. El hecho de que el gobierno tenga una plataforma digital que funcione como un banco, no significa cancelar a Bancomer, expropiar los bancos. No. Pero que sí tenga el gobierno, pues, los instrumentos básicos. Esto tiene que ver también mucho con el hecho de que no querían que el gobierno actuara en nada. El gobierno no estaba destinado a servir al pueblo. ¿Para qué era el gobierno en el periodo neoliberal? Para facilitar el saqueo, para que se ayudara con un aparato burocrático. Por cierto, bien remunerado, por eso los sueldos elevadísimos, bien maiciados, y que ayudaran a transferir bienes públicos al sector particular. Entonces, antes, Pemex tenía sus plataformas de perforación. Entonces, que tienen más edad, ¿de acuerdo? Bueno, saben de lo que era un perforador, un chango, un ayudante de piso. Eran equipos de perforación. Viene la política neoliberal. Desaparecieron todos los equipos de perforación. Y todo al contrato. Pero así fue. Y bueno. Entregaron los bancos, las aseguradoras, las empresas, puertas, puertos, aeropuertos, minas. Y la industria eléctrica, del petróleo, lo que decíamos de que fue un milagro. De que el pueblo, que es mucha pieza, tomara la decisión de decir basta. Porque si no, hoy estaríamos comprando petróleo crudo. Lo puedo probar técnicamente, científicamente. Hoy. No tendríamos ni para nuestras refinerías petróleo crudo. Y hoy estaría generando cuando mucho la Comisión Federal de Electricidad el 10% de toda la energía eléctrica. Y ya para el año próximo se iba a quedar nada más administrando las líneas de distribución. Iban a entregar completamente. Ese era el plan. Por eso hicieron la reforma energética. Que los legisladores del PRI del PAN aprobaron. Y hasta coraje da. Porque hay testimonios de que no solo aprueban esas reformas para privatizar el petróleo que va acorde con el pensamiento conservador que era lo que aspiraban desde la época en que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Por eso surgió el PAN el año siguiente para oponerse a la nacionalización del petróleo, a la expropiación del petróleo. Si ese era su principal objetivo la privatización. Bueno, pero todavía les cumplen con eso gobiernos entreguistas les cumplen dando marcha atrás a los principios que llevaron a la expropiación petrolera y no conformes piden dinero para votar. Y ahí está el acta que elaboró el director de Pemex de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Salieron pero finos. Por eso no deben de dejar afuera a Lili Keyes. ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Pérez está muy bien posicionada en las encuestas. En primer lugar más es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana me va a meter a la cárcel. Entonces como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo pero también muchos malquerientes pues va a tener muchos votos es buena candidata que no la quieran este marginar es como para decir este Lili aguanta el pueblo se levanta bueno en un segundo en un en un segundo que